Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Y que les canta su indomable Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra queretana Una venezolana también puede ser feliz Y para ser exactos En el municipio de Cadereyta, compa Arriba Cadereyta Y sigue Esta es para ser más querido Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Y le llora a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Que señas tiene su suegra Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Fue mi más ni menos Y la boquita de un hijo potamón Sí Fue mi más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Fue mi más ni menos Y ahí te vas, suena Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Y le llora a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra? Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí Fue mi más ni menos Y la boquita de un hijo potamón Sí Fue mi más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Fue mi más ni menos Sabe mecánica, sabe guerrería Levanta pesas, le gusta el box Es comunista, espiritista Es medio bruja y le gusta el rock Yo les suplico al que se la encuentre O le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Que hoy les pido hagan realidad Ay, ay, ay Se queden con ella Ay, ay, ay Se queden con ella Ay, ay, ay Se queden con ella Que se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Que se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Y recuerden Para todas las suegras de México Soy parte de Indomable Y yo soy un palomito Soltero y bonito Y busco una palomita Soltera y bonita Para entregarle mi amor Mi cariño y mi pasión Para entregarle mi amor Mi cariño y mi pasión Y yo soy un palomito Que canta por la padera A la linda palomita Que me ame y me sea sincera Y el día que yo la encuentre La luna y las estrellas Y el día que yo la encuentre El campo y las aves Juntos conmigo Van a cantar Oh Jeje Ella es Báilale Mueve la cuñado Y el día que yo la encuentre La luna y las estrellas Y el día que yo la encuentre El campo y las aves Juntos conmigo Van a cantar Juntos conmigo Van a cantar La luna y las estrellas Ahora voy a invitarlo A bailar con la banda Mi canción favorita Que hice para ustedes Toditas las mujeres La van a disfrutar Mueve tu cadera Juega con tu cintura Anda linda criatura No te hagas del rogar Y vamos a bailar Vamos a gozar La banda toca y toca Y yo bailando estoy Al ritmo de la tuba Se escuchan las tamboras Y la trompeta Y la trompeta llora Junto con el trombón La vida es muy corta Pero eso no me importa Porque mientras yo viva Gozando viviré Vente a bailar Vente a gozar Prepárate mamita Que te voy a quebrar Y como soy sincero Pues de una vez te digo Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe No te hagas disimulada Pues yo sé muy bien que tú Estás de mi enamorada Pues yo sé muy bien que tú Estás de mi enamorada Si quieres bailar conmigo Vení tómame la mano Y si se nos fue tu hermano Eso a mí no me importa Y si quieres ser mi novia Vení dímelo al oído Y en la noche nos vemos Ya sabes para qué La banda toca y toca Y yo bailando estoy Al ritmo de la tuba Se escucha la tambora Y la trompeta llora Junto con el trombón La vida es muy corta Pero eso no me importa Porque mientras yo viva Gozando viviré Vente a bailar Vente a gozar Prepárate mamita Que te voy a quebrar Y como soy sincero Pues de una vez te digo Te quiero Te quiero Te amo Y siempre te amaré Y mientras yo viva Siempre te cantaré No te と Uuuu Y vamos a ti Carlitos Viebra Música Quiero tanto a una ciudad que es tan grande y tan hermosa Me traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado Es rodeada por sus cerros de la silla y sierra madre Y su cola de caballo y su bruta de garcilla Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras es tan puyanguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Bonitos recuerdos, verdad de Dios, cuando paseaba por el cerro de la silla Claro que si con mi morena, que nunca le falta bien lo amable Y el jefe siempre será el jefe Quiero tanto a una ciudad que es tan grande y tan hermosa Me traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado Es rodeada por sus cerros de la silla y sierra madre Con su cola de caballo y su bruta de garcilla Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras es tan puyanguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Jeje, 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 epa Chiqui whee Jeje Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me puse a cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me vio tanta rabia y me puse a llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que mi alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho he cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Muchachita ¿Qué voy a hacer si yo de ti me enamoré Porque te conocí cuando más solo estaba Que esté mi corazón sediento de amor Me pide que te ame Porque él sabe que tú Lo harías muy dichoso Tú eres la niña Que yo había anhelado Que yo había soñado Y ahora que llegaste Me propongo conquistarte Me gusta tu pelo Tu cara bonita Y todo tu cuerpo Y yo estoy seguro Que tú a mí me querrás Mi niña linda Ya dime que sí Tú también me quieres Tú también me quieres Como yo a ti Mi niña linda Ya dame tu amor Tus besos y carencias Y todo tu cuerpo Mi niña linda Yo mucho te quiero Despierto en ti pienso Y dormido te sueño Eres muy linda Eres una niña Muy joven Y no sé No sé si tú me querrás Mi niña linda Mi niña linda Ya dime que sí Tú también me quieres Tú también me quieres Como yo a ti Mi niña linda Ya dame tu amor Tus besos y cariño Tus besos y cariño Y todo tu cuerpo Mi niña linda Mi niña linda Yo mucho te quiero Despierto en ti pienso Y dormido te sueño Si tú me quisieras Yo siempre lucharía Para hacerte feliz Siempre Siempre Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Estoy borracho Señores Tomando tequila Con mis amigos Y la culpable De esto Es una ingrata Que me abandonó Cuando yo más la quería Ella se marchó Sin decirme adiós Yo le entregué Mi cariño La hice mujer Y aún me dejó Mi amigo El cantinero Me dice No tomes No vale la pena Pero mi orgullo Es tan grande Prefiero Emborracharme Que irla a buscar Pero el orgullo Pero el orgullo Que tengo Que a donde quiera Que esté Los besos Los besos Que yo le di Nadie los podrá borrar Pero el orgullo Pero el orgullo Que tengo Es que no la he de buscar Y aunque me mire Emborracho Por ella No he de llorar Y aunque me mires Cayéndome No es por ti Chaparri Va para ti Chiquitita Óyelo Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo Lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender Que en tu vida Hay mucha soledad Y que a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo no te cuidaría Y te amaría Toda mi vida Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Va para ti chiquita Óyelo Qué bonitos recuerdos compadre Y déjame ser tu amigo Y déjame ser tu amigo Y déjame estar contigo Y compartir contigo Lo bueno y malo Que Dios nos da Y no quiero verte triste Pues lo que me dijiste Me ha hecho comprender Que en tu vida En tu vida En tu vida Hay mucha soledad Y si a través del tiempo Fuéramos más que amigos Yo te cuidaría Y te amaría Toda mi vida Toda mi vida Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Sin ningún reproche Y besar tu pelo Besar tu todo Toda la noche Y de tu cuerpo Y de mi cuerpo Hacer derroche Sin ningún reproche Indomables Y nada más Chiquiwi 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 Mamita Mamita Y me dijo No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene La nena con la nena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Yo pienso bailar mucho, a ritmo y con Candela Con Olga y con Martita, con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Y el chencho con el calucha Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas No todos tenemos dos ojos, los piratas no más tienen uno No todos tenemos dos brazos, Obregón nada más tenía uno No todos tenemos dos piernas, hay quien baila con un solo pie Lo que sí sé que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí sé que todos tenemos, y eso es algo que no se nos ve Y yo quiero lo que no se le ve a la güera y a la morena No todos tenemos dos orejas, a mi me las corto el peloquero No todos tenemos dos viejas, nada más los que tienen dinero No todos tenemos cabello, hay pelones que no tienen nada Lo que sí sé que todos tenemos, y eso es algo que no se nos ve Lo que sí sé que todos tenemos, y eso es algo que no se nos ve Y que tenemos que no se nos ve Tenemos hambre y queremos comer Y que tenemos que no se nos ve Tenemos sed y queremos beber Y que tenemos que no se nos ve Tenemos hambre y queremos comer Y que tenemos que no se nos ve Tenemos sed y queremos beber No todos tenemos orejas, a mí me las cortó el peluquero No todos tenemos dos viejas, nada más los que tienen dinero No todos tenemos cabello, hay pelones que no tienen nada Lo que sí sé que todos tenemos, y eso es algo que no se nos ve Lo que sí sé que todos tenemos, y eso es algo que no se nos ve ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos sed y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos sed y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer La múcura estrena el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella No, no, no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y no puedes con la múcura Pero que tal con el sacagüil Indomables y nada más Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama San Pedro Pa' que te ayude a cargarla No, no, no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y esto es un homenaje a Gran Rigo Tobar Al estilo de su servidor Miguel Morán Indomable Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No, no, no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No, no, no puedo con ella Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa A bañar se fue Y cuando estaba sentadita Y en la arena Su boquita me decía Vente vamos a gozar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Su boquita me decía Vente vamos a bailar Rosa María Vamos a la playa Mamá, Rosa María Vamos a gozarla Mamá, Rosa María Vamos a gozar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa A bañar se fue Y cuando estaba sentadita Y cuando estaba sentadita Y en la arena Su boquita me decía Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Su boquita me decía Vente vamos a gozar Rosa María Vamos a bailar Vamos a bailar Rosa María Vamos a bailar Vamos a bailar Oye Muévete Teresita Andale 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 Muévete Teresita Death Muévete Teresita Muévete Teresita Desde que te marchaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que te largaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que te largaste Y ya te arrepentiste, quiero regresar contigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quiero regresar contigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, cada rato me llamas No dejas tocar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alerre con mi familia, no vuelvas a poder ser rey Ahora ya me buscas, cada rato me llamas No dejas tocar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alerre con mi familia, no vuelvas a poder ser rey Que bueno era Hola, hola Hola, Sergio Bueno Hola, compadre Sergio Y hoy comadre Soria Allí está calco Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te largaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te largaste Ya te arrepentíse, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentíse y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentíse, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentíse y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, hasta la rato me llamas, no dejas tocar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a ver con mi familia, no vuelvas a palestarme Ahora ya me buscas, hasta la rato me llamas, no dejas tocar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a ver con mi familia, no vuelvas a palestarme Eso, vámonos recio, bailando, bailando parejito, allá para los diputados Que se van preparando, que se van preparando para el cambio de mayordomía Hola compas chino Hola Cristiano Hola Hola, chito Hola, hola Hola Elvis Yo eres la niña del teléfono La barra Hola, chico Checaron tu teléfono Seguimos, seguimos, seguimos bailando, si señor, ándale Bienvenidos nuevamente con bares, amiguitos caballeros Bienvenidos, bienvenidos, recuerden visitar la barrita El sal de barrita, disponible con las cervezas y en el Odia Zenny ¿Dónde está la barra? Acá en la parte de atrás parece ¿No hay barra? No hay barra No hay barra, Betillo Híjole, se chingaron Bueno, desde la huizapa, aquí andan bailando No hay nada No hay barra 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 Aquí andan tenemos una botellita de mezcal Como ve por ahí A ver, continuamos, continuamos, continuamos avanzando, avanzando con los temitas Atrevido de la sierra con ustedes Mucho cariño, verdad de Dios Ándale Vámonos Tócalo, si tiene barra Tócalo, si tiene barra Tócalo, si tiene barra Y a seguir bailando Que llegó la sabrosura Desde las verdades del sur Para todo el pueblo Cuando quieras compá, ádale Y ahí le vamos, ahí le vamos Servista para el campeón de mayordomía Se van analizando, se van analizando diputados Salientes y entrantes Pero claro, Omar Cuevas ¡Qué óbale, qué óbale, qué óbale! ¡Hasta la Tierra y Caliente! ¡Aquí andamos, paisano! ¡Corre Cocho! ¡Arriba la raza de Pocta, Marietito! ¡Y báile, le dice! ¡Hola, Comar, su buen rostro! ¡Hola, Cacho! ¡Hola, Rogelio! ¡Gózalo, gózalo! ¿Cómo suena, cómo suena? ¡Perro! ¡Sáquase, sáquase! Y ahí le va el saludo para mi compa, cheque ¡Ahora compa, cheque! ¡Supas, llena, sapatilla, cheque! ¡Para todos los diputados, diputadas! ¡Supas, llena, sapatilla, cheque! ¡Ahora compa, cheque! ¡Para todos los diputados, 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 diputados! ¡Sí, aparentemente! ¡Y arriba los destajes! ¡Tócala, compadre! ¡Tócala, pala, oliva, oliva! ¡Túca, surca! Y seguimos bailando, seguimos gozando Arriba los bailadores de Guadalajara en el Gorguesi En estas fiestas tradicionales del 2021 Avanzamos, avanzamos Voy a ver la receta que llegó Mayordomo saliente y entrante Bienvenidos a la fiesta Y bienvenidos a la pista Porque esto suena Su, 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 su Ángel bonito Y tus risitas Como suena, como suena Para toda la chaviza Para toda la chaviza Para gente de refugio Que trae bien saludos Atrevido Gózalo, gózalo Adelé juez Habíamos era Don Guarino ¿Dónde ande Guarino? Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene Compadre Adelé Por el momento Puro sabor, puro sabor Parejito, parejito Izquierda, derecha Izquierda, derecha Súpale, súpale, súpale Sabor, sabor Hoy es Paul Ya no aguanta la sobrosura Ya no Ahora Paul Y le queda otro día Órale Súpale, súpale Ándale Carlos Vámonos a todas las mamás bonitas Claro que sí Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Y le llora a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra? Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo De una ballena? Sí Pues ni más ni menos Y la boquita De un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos ¿Han visto Como mira una loca? Sí Pues ni más ni menos Sabe me canja Esa perrería Levanta a pesar Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es medio broca Y le gusta el rap ¡Woo! Señores Tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra Se me ha perdido Y le llora a mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Algo le puede pasar ¡Woo! Si le vamos a ayudar Al vero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra? Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo De una ballena? Sí Pues ni más ni menos Y la boquita De un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? Sí Pues ni más ni menos Sabe me canja Esa perrería Levanta a pesar Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es medio bruja Y le gusta el rock Yo le suplico Que se la encuentre O le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Que hoy les pido Haga realidad ¡Ay, ay, ay! Ya queden con ella ¡Ay, ay, ay! Ya queden con ella Ya queden con ella Queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero Se queden con mi suegra Porque yo ya no la quiero ¡Uh! ¡Echo el lito, madre! ¡Ándale! Norma de mi vida No me hagas sufrir Porque yo te quiero Con gran prenecí Desde aquella noche En que te conocí Vives en mi mente Arma y corazón Norma de mi vida Norma de mi amor Dame un besito Te lo pido yo Dame un abrazo Te lo pido yo Hazme mil caricias Te lo pido yo Como aquella noche En que me enamoré De tus ojitos Tan remonimos De tu cabellera Esplendorosa Y de tu figura Angélica ¡Ándale! Norma de mi vida No me hagas sufrir No me hagas sufrir Porque yo te quiero Con gran prenecí Desde aquella noche En que te conocí Vives en mi mente Alma y corazón Norma de mi vida Norma de mi amor Dame un besito Te lo pido yo Dame un abrazo Te lo pido yo Hazme mil caricias Te lo pido yo Como aquella noche En que me enamoré De tus ojitos Tan remonimos De tu cabellera Esplendorosa Y de tu figura Ángel y Gala ¡Ándale! Indomables Y nada más Muy bien ¡Éndale! 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 Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Toditos me envidian y empiezan a decir Toditos me envidian y empiezan a decir Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener ¡Uh! ¡Lleva! Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin despedir Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin despedir Toditos me envidian y empiezan a decir Toditos me envidian y empiezan a decir Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Y échele, es maravillera Que linda secretaria es la que tiene usted Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tengo yo Ella me quiere mucho, también la quiero yo Qué linda secretaria es la que tiene usted Ella me quiere mucho, también la quiero yo Y va de nuevo Y mueve esas caderas mamacita Y orgullosamente cadereita Querétaro Compadre, échale Qué bonito frijolito, qué bonito frijolar Qué bonitos ojos tienes, me los quisiera robar Qué bonito par de ojitos, de quién son, de quién serán Me gustan los negros de ellos y la joven que los trae En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador He de cortar esa guía con que enredaste a mi amor Ya se van, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos voy a dar Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar Pa' decirles que los quiero y no los voy a dejar Y esta va para allá, los de Puebla compadre Muévete chiquita como tú sabes Y esto para todos los bailadores Y dice, de allá de la amiguita Chiquilla cariñosa me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando no estás a mi lado No sé lo que me pasa cuando no estás a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Y pasito pa' allá, pasito pa' allá Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción Y esta la cantamos como un homenaje a los creadores de este tema Ya muy viejito por cierto ¡Y es el lindo parles! Tengo unos amigos muy cotorrones y ellos tienen sus animalitos Tengo unos amigos muy cotorrones y ellos tienen sus animalitos El perro de Flavio que está ladrando porque un hueso no le quieren dar El buey de Joaquín que está bramando porque a la yunta se lo están llevando El burro de Lencho está rebuznando porque la carga ya le están echando Andele a todos mis amigos, mis amigos queridos y sus animalitos Y vamos todos a jalar el arado Burros y bueyes ¡Claro! Tengo unos amigos muy cotorrones y ellos tienen sus animalitos Tengo unos amigos muy cotorrones y ellos tienen sus animalitos El gato del jume está gruñendo porque las gatas miedo les tiene La mula de Luis está relinchando porque mi ritmo está gozando El pato de Pedro está cuacuando porque su pata a volar lo mandó El gallo de Miki es muy copeto Veo una pollita y la quiere pisar Veo una chiquita y la quiere pisar Veo una grandota y la quiere pisar Veo una bonita y la quiere pisar Veo una caderona y la quiere pisar Saludos amigos de Acuario Pisces Y ustedes también tienen sus animalitos Por eso son mis amigos Andenle Pisces ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Muchacha de mi vida Vida de mi vida Dueña de mi amor Yo te quiero mucho Por eso te canto Esta mi canción Eres la estrellita Que me ilumina Por donde yo voy Y mientras yo viva Tú serás la dueña De mi corazón Yo le agradezco A Dios del cielo Por haberte puesto En mi camino Por eso te digo Mi niña bonita Me haces muy feliz Eres la escuincla Que me ha llenado Que me ha llenado De ilusión Eres la escuincla Que me ha robado Que me ha robado Del corazón Si ves Me siento muy feliz Pero también muy triste ¿Por qué? Porque no sé qué será de mí Si un día te iré más Aunque le pido a Dios Que eso nunca pasa Nunca Y siempre te amaré Hasta la puerta Muchacha de mi vida Vida de mi vida Y dueña de mi amor Yo te quiero mucho Por eso te canto Esta mi canción Eres la estrellita Que me ilumina Por donde yo voy Y mientras yo viva Tú serás la dueña De mi corazón Eres la escuincla Que me ha llenado Que me ha llenado De ilusión Eres la escuincla Que me ha robado Que me ha robado El corazón Porque yo te quiero Vida de mi vida Y mientras viva Siempre te amaré ¡Oyelo! Indomables Y nada más ¡Gracias! 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 Arriba, arriba de ese ambiente Allá para los papás y la novia ¿Dónde estão los papás y la novia? Suenan las campanas En la catedral, suenan las espadas En la catedral Anda como el rico con que vaya a rezar Anda como el rico con que vaya a rezar Ea, ea, el rico con mi caso cambia Ea, ea, el rico con mi caso cambia Bota de su espalda, recono mala con la venea Bota de su espalda, recono mala con la venea ¡Eh! ¡Venla, novena, no! Para toda la familia Rodríguez Y familia Castañeda De ese movimiento, de ese movimiento ¡Báilame, pues! ¡Yay, ay, ay! ¡Vamos, ay! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Ay, hijo de mi alma, mira a tu mujer! ¡Ay, hijo de mi alma, mira a tu mujer! Ya llegó el suelito, recono, le sale con él Ya llegó el suelito, recono, le sale con él Ea, ea, el rico con mi caso cambia Ea, ea, el rico con mi caso cambia Bota de su espalda, recono mala con la venea Bota de su espalda, recono mala con la venea ¡Ey! ¡Wow! Y hace esa bailaza, esa baila, que venga el calco ¡Puro zapateo, puro zapateo! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí! ¡Báilele! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Con el sol, con el rico, con la málaga, con la menea Con el sol, con el rico, con la málaga, con la menea ¡Eso! ¡Eso! Ándale, compadre, ándale, compadre Zapateale, zapateale ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Y arriba, arriba la gente de acalco! ¡Y así se baila en acalco, guerrero! ¡Venga! ¡Báilale, baila, baila, baila! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Eso! ¡Ea, ea, ea! ¡Esa vuelta, esa vuelta! ¡Y zapateándole! ¡Y zapateándole! ¡Eso! 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 ¡Vale! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás que baila! ¡Eso!